Fánticos, familiares, famosos y muchos MS se hicieron presente en el show de Lali para presentarse tercer disco, Brava. Una de las espectadoras de lujo fue Ursula Corver. El gran show de Lali fue el tema del momento en redes sociales por su cito arriba del escenario y por la polmica del gesto de la cantante a favor de la legalización del aborto. Sin embargo, una de las que se declara fan de Lali, fue la novia del chino Darene, quien compartía en su cuenta de Instagram lo genial que la paz. La actriz comparte algunos segmentos del show y fotos de la gran noche. Dejando lo todo, escribe la protagonista de la casa de papel en su publicación junto a la cantante y un emoji de fueguito. En sus publicaciones se puede observar a Ursula luciendo un sensual outfit estilo animal print de manga larga y con algunos elementos de cotilene con los que adornen su cabellera. Mir la publicación de Ursula Corver Mir la publicación de Ursula Corver